No sé qué voy a hacer para sobrevivir si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida ayer, pero esta realidad me lo ha negado Parece que no importa, vete a mi llanto, es que jamás entraste en mi cuarto Cabe de cómo lo llego, que amanece y me amanezco, nombrándote Quisiera detener el tiempo y regresar contigo a aquel verano Para escuchar tu voz, diciéndome amor, amor, cuando te amo Quisiera detener la zona, pero el reloj del tiempo es implacable Suena siempre adelante, que inquieta atrás, que se lo aguante No sé cómo inventar para dejar de andar, lleno de nada y de tristeza Con el alma a los pies, con este mismo fe, de la raíz a la cabeza Pero mi vida es imposible, no haber nacido en hambre feliz Pero a ver cómo bonito fue un momento en mi vida, mala suerte Quisiera detener el tiempo y regresar contigo a aquel verano Quisiera detener la zona, para escuchar tu voz, diciéndome amor, amor, cuando te amo Quisiera detener la zona, pierdo que el tiempo es implacable Quisiera detener la zona, que el tiempo es implacable Quisiera detener la zona, para escuchar tu voz, diciéndome amor, amor, cuando te amo Quisiera detener la zona, para escuchar tu voz, diciéndome amor, amor, cuando te amo Bueno, bueno, yo me lo había interpretado por nosotros